La Fiscalía de Jalisco informó que identificó a uno de los dos hombres asesinados ayer en el enfrentamiento en el restaurante Carl's Jr. de Plaza Galerías en Zapopan. Se trata de Martín Arzola Ortega, 42 años, conocido como el 53. Él habría sido uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con Nemesio Seguera, el Mencho. Su esposa fue quien lo reconoció y reclamó el cuerpo. Sobre la otra persona que murió, un joven que murió en la balacera, no ha sido reconocido ni reclamado por nadie. Este hombre, Martín Arzola Ortega, según esto era jefe de plaza del cártel de Jalisco en al menos cuatro municipios de ese estado. Fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga en septiembre de 2011. Cuatro años después fue sentenciado a 24 años de cárcel por delincuencia organizada, en fin, por una serie de delitos. Este hombre tendría que estar pagando su condena, pero pues estaba en el restaurante. Hasta el momento las autoridades no han explicado cómo es que no estaba en la cárcel. Vamos a ver si mañana podemos nosotros encontrar esa respuesta.